Cuatro años han pasado desde que Chile vivió una final de la LLA. Pero este 14 de abril, la historia está a punto de cambiar. Los caminos de Movistar R7 y Six Karma se cruzan en la lucha por alcanzar un mismo objetivo. Frente a la fanática de la chilena y a miles de espectadores, la final de la máxima liga latinoamericana de League of Legends llegará para retumbar la Movistar Arena. Miles de gritos harán eco en esta batalla sin tregua y serán aún más los que reciban al nuevo campeón. ¡Gracias por todo! ¡Juega con Lions! ¡Excelente odio con la furia de Draon! ¡Sin embargo, parece que no va a alcanzar! ¡Mir! ¡Gracias por la canción! ¡Marito, Shukari, Niña de Dragado! ¡Golpe maestro! ¡Espentaculado! ¡No te quedo en el Zampogue! ¡Golpe maestro! ¡Golpe maestro! ¡Golpe maestro! ¡Golpe maestro! ¡Marito, Shukari, Niña de Dragado! ¡Golpe maestro!